Muy buenas y bienvenidos de nuevo, soy Siam y hoy vamos a empezar ya la serie de Project Zonboy, ¿vale? La anterior vez, el vídeo que subí anteriormente era el preview, que echamos una partidita rápida y tal Y hoy ya pues empezamos serie ¿Por qué estoy sola en la casa? Espérate tía, nos está cargando, a mí al menos This is how to die, motherfucker Hostia, hay dos... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Lol! ¡Asómate a la ventana, Iza! Erás la chica de ayer Mira, coge todo lo que puedas Ve, despacio Hola Chicas, 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 un momento Clau, no te muevas mucho, no, no, Clau No, 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 no Muévete y si te mueves, muévete con nada, tía A ver, coge todo lo que podáis He cogido la bolsa de plástico, vale Vale, vale, yo he cogido un mechero también Hay un montón de cosas, vinagre, he cogido un abridor de latas El jamón y todo eso lo cogemos, ¿no? Coge todo lo que podáis que nos vamos a ir por esta ventana que tengo yo enfrente, tía ¿Abre latas lo cojo? Coche de mantequilla Cuenco El cuenco hay que cogerlo y llenarlo de... Pero tía, se va el agua, es la puta Me llevo un fucking pot, vale, tía, no pasa nada ¿La olla la cogemos? Sí Llenad todo, llenad todo La olla la puedo llenar de agua Sí Tía, ya han cagado, me cago en la madre que los parió Mal huele Los fideos secos los cojo también, ¿no? Sí Tía, eh... Clau, mira tú a ver en ese armario a ver si hay cosas de estas de médico Voy Llevaos todo lo que podáis De momento... Voy a equiparme con un tenedor Llevaos todo lo que podáis y ya está Y ya está y punto, ¿no? Hay cosas de médico Hay lejía ¿Por qué hay lejía, tía? ¿La pillo? No, no pilléis lejía, no sé ni para qué es, tía Pero yo no la pillaría ¡Ay, una pistola! Me la voy a llevar, pero para emergencias Carpintería para novatos Sí, sí, píllala, píllala, que eso a mí me hace falta A ver, ya no puedo llevar nada más encima De por sí voy con peso extra A ver, chicas, ¿vamos a salir por esta ventana? No, por una de... Espera, es que yo no sé si hace falta algo más Coge No hay nada más Venid por esta ventana, chicas Si aún tú eras la... La carpintera, ¿no? Sí Pues tengo carpintería para novatos Id en sigilo Id en sigilo, en sigilo ¿Así? No, clica derecho Sí, así Ah, vale, sí, sí, vas así Atravesad los árboles, no os cortéis Hacia arriba, hacia arriba Me pica la nuca Me han pillado ¿Quién? Mira los que vienen Hostia puta Esto no lo habíamos... Hostia, esto lo habíamos puesto low No, no, no te pares, Iza No te pares, vámonos Iza Vale, 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 vale Pues andad hacia arriba, andad hacia arriba Andad, andad Ya no vaya... No hace falta que vayas en sigilo Si esos nos han pillado Pero ir por aquí Me seguís, es que no os veo Sí, espera Estaba por aquí, ¿verdad? Por esta carretera de arriba ¿Qué estamos buscando? Creo que estamos llegando No, no estamos llegando Sí, es aquí Hostia Está petadísimo Y es aquí, Iza A la izquierda es Vamos a rodearlo, ¿vale? Sí, sí, vamos a entrar con otra ventana Clau, andad en sigilo Hostia, hostia Andad en sigilo Hostia, tía, mira todo lo que hay delante Mira que swag tengo Sí, sí, pero... Pero mira todo lo que hay delante Venid, venid, venid Aquí se han ido Se han ido Ahí dentro, ¿eh? Ahí dentro Espera, espera, espera Venid, venid, venid ¿Qué están ahí? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Hostia Me voy a intentar meter ya Por aquí, chicas Por aquí Venid y cerrad la puerta Ya Vale, en sigilo Hasta... No hemos cogido sabanas No había Pero había un zombie Sí, están fuera Buelsa de patatas fritas Eso se queda ahí Clavos y cordel Hostia Calla, calla Tía, están golpeando la puta puerta Hay que matarlos o algo ¿Y si subimos arriba? No puede quedarse así ¿Y si subimos arriba a esperar? No, tía, van a entrar Tía, yo no tengo armas Tengo un puto tenedor Una sierra de aquí No, no, no Los voy a salir Y los voy a despistar Hay un hacha Con el hacha puedo hacer algo Tía, voy a salir Y los voy a despistar, ¿vale? ¿Seguro? Calla Creo que han dejado de golpear Hay una palanca Han dejado Han dejado de golpear la puerta No, no, no Yo sigo escuchando Por el auricular izquierdo Derecho Pues yo no Tiene alguien que salir Y despistarlos Voy a salir yo, ¿vale? Voy a salir yo Y voy a hacer yolo Y a tomar por culo Voy a dejar mis cosas En esta caja de aquí, ¿vale? ¿Dónde estás? Voy a dejar Yo me puedo ocupar Me puedo coger el... Que no, que no, que no Que da igual Vale, pues voy a dejar yo ahí también cosas Lo que viene Voy a dejarlo todo Espérate Porque lo voy a dejar todo en plan Por hacerlo rápido Porque si no No me como una mierda, ¿vale? Voy a dejarlo todo aquí Y me llevo solo la sartén Tengo vinagre Vas a poder volver, tía Sí, sí Voy a poder volver No te preocupes Estoy organizándolo todo Y yo voy a... Pero, escúchame A ver Voy a llevarme un arma de repuesto, ¿vale? O me llevo un... No sé Pero, escúchame, tía Ve a un par de casas de aquí cerca Y vuelve A ver, que eso es lo que voy a hacer Tranquila No te preocupes Que no me voy a morir Bueno Mira, tablones Sí, yo estoy encontrando aquí ¿No hay por aquí algún este Para abrir cajas O algo así para golpear? Hay una... Hay una palanca ¿Dónde? A ver, ahora voy Es que hay una de cajas Que me cago en su puta madre Sí Eso sí Clavos tenemos Eso mola, tía Es lo que necesitamos Clavos A mala hostia Mira, aquí está la palanca ¿Puedes tirármela en el suelo? Ah, sí, voy La cojo Me acojo con mi supervelocidad Mi botón Es genial Encima no tengo... De momento tengo 25 clavos Aquí está Gracias Otra caja de clavos Y otro tablón Y otro mechero Yo tengo muchas cortinas Lol, tenemos 50 clavos, tía Y otros 10 que voy a dejar yo Pero eso está bien Carpintería la voy a dejar aquí Yo hago lo que puedo, titis Tú tranquila Ya lo sabes Y aquí vamos a dejar La agricultura avanzada Agárrame loca que me caigo muerta Hostia La cantidad de zombies que hay fuera Hostia, tía He llegado viva He vuelto viva No me lo puedo creer Por la puerta que ha salido Hay cuatro zombies Sí, pues por la otra puerta Hay cuatro zombies ¿Sabes? Los veo Y vienen hacia aquí Y vienen hacia aquí Yo aviso No, pero se quedan fuera Se quedan fuera Se quedan fuera Tengo una bolsa de basura Pum, pum Pero chicas Intentad en el piso de abajo Ir andando con sigilo Por fin Que me dan infartos Tía, que a estas puertas También les tengo que poner ¡Me cago en la puta! ¿Qué pasa? Que no se han visto A través de esta Voy a salir por la otra puerta Y me los traigo A tomar por culo ¿Quieres que salga contigo Con el hacha y los reventamos? Sí, sí, sí Ven, ven, ven Ven pero ya Venid todas si podéis Con algo que pegue Venid todas Pero yo no pego nada Da igual, tía Aunque sea para empujarlos al suelo Venid, venid Son cuatro, son cuatro Me he cargado antes tres Me puedo cargar cuatro Espera, que solo me ha visto uno Espera, que solo me ha visto uno Espera, que solo me ha visto uno Pobrecita mía ¿Cómo sufre? Ahí, 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 ahí La de cabos Venga, ese que está golpeando la puerta ¿Qué haces, magafaca de mierda? Yo no sé si le estoy dando, eh Sí, le estás dando Si le pegas al suelo ¿Por qué le estás dando? Muere, hija de puta Y tú también Esta que se va en plan de ninja Ahí, 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 ahí Es para que te registra Los cadáveres Sí, bueno Porque a veces Es más Vamos a llevarnos la ropa Que tienen, tía Porque la ropa Claro, claro Nos sirven para hacer los jirones Estos de tela y tal ¿Ves? Poco a poco podemos ir limpiando Lo que son los alrededores De la casa Yo me estoy llevando también La ropa de esta gente Yo he cogido los auriculares y todo Y los zapatos La ropa la guardamos En alguna caja Que esté así, específica Titi, vente Ya que estamos fuera Vamos a dar una vuelta Alrededor del edificio Para asegurarnos De que no haya nada Ahí hay dos Hostia, ahí hay cinco Da igual Hasta que nos acerquen más Pasando, vente Vamos a entrar allá Te dejo aquí la puerta abierta Eh, eh Nos lo estamos currando Así, así es como mola Voy a guardar la comida En la nevera, ¿vale, chicas? Dame el martillo, por favor Voy, voy Toma Tiene que ser la mujer La que rompa aquí las cosas No puedo hacerlo yo, no Me parece muy mal Voy a hacerte un chequeo médico Venga Estoy perfecta Voy a poner, chicas Al lado de Al lado de Al lado donde las medicinas Que hay una especie de Como archivadores Voy a poner libros y revistas En un lado y en otro Claro Magazine Yo voy a empezar a romper cosas A ver si puedo Construir? No, tía, ¿cómo se rompe? ¿Pegando directamente? Sí He roto la ventana, hijas He roto una puta ventana Me han dicho que pegue No tienes manos, tía En serio No tienes putas manos Que hay tablones Y hay clavos Las tapio Tía, te he dicho Hay que pegarle a las cajas Sí Sí, pero no le pegues A la de la ventana Pero es que yo no estaba apuntando A la ventana Pero pegue Ay, Dios Pero estate lejos De la puta ventana Yo lo estaba pensando Pero he dicho No, no Yo no lo he pensado Tía, no tienes manos En serio No tienes manos La que has liado ¿Qué? No me dejas coger los clavos ¿Por qué no me dejas coger los clavos, maricón? Claro, los zombies pueden entrar Como si fuera esto Voy a tapiarlo, tía Pues tapiala ya Tapiala a tope Cérdate que estoy cogiendo los clavos, tía Ah, no Estoy cogiendo los tablones No tienes putas manos En serio Voy a coger un puto martillo ¿Dónde están los martillos? Solo hay uno He oído el clavos Y ha sido en plan Uy Me he quedado también loca En plan ¿Qué cojones? No, no Te has quedado loca Estás loca En vez de empezar por las del medio No Voy a empezar por las de abajo Claro Ya estoy perdonada Por haber hecho sonar la alarma Puta vida, tete Que me he hecho gusto Y rompe la ventana Del puto sitio en el que estamos Pero a ver Eso iba a ser Iba a ser tapeado Antes o después Tía, pero el cristal también Es una barrera Y te la has cargado De una puta hostia Es que joder Así no se puede jugar Ahora puedo gritar por la ventana Para que vengan los fondos La que ha liado La puñetas Dios Tía, ¿cómo hago esto? Yo la mato ¿Cómo tapio? Ah, colocar barricadas Necesitas madera Y clavos Y un martillo Cachomanca Tapiala más Voy a utilizar los cuatro Más 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 o te pego un sartenazo Lo romperás otra vez Más Pues ya me queda solo una, eh Me da igual Ya no hay más Pues ahora rompemos cajas Mira, voy a romper cajas Con la sartén, tío Creo que no puedo Tía, es que yo así no puedo romper ¿Sabes? Yo así no puedo jugar, Iza Yo es que creo que hace falta la almadena Para romper cosas Pero tienes Joder, tío Espérate, voy a guardar cosas, anda Que no lo he hecho apuesta, joder Sí, sí, sí Pues no, no lo he hecho apuesta Ya se ha enfadado No, no me ha enfado, no, ojo, eh A ver si te piensas que yo quiero romper la apuesta ¿Sabes? Ya no sé qué pensar Venga Mira la cipotona andando Que se ha enfadado Iza, no te enfades Que no me he enfadado, tía Pero, ojo, eh Tía, que no lo he hecho apuesta, joder Vamos de puta madre Y te cargas la puta ventana ¿Sabes? Voy a hacer que de eso te subiera sobre mí ¡No! ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! No, no la lies más de la que está liada ya Ay, qué liada Si se ha roto una ventana No pasa nada Uy No, no pasa nada Hostia, por una ventana, no Si dices que me he dedicado a romper todas Y a quitar las, las, las La, 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 la Pues, Cristina Venga, a romper cajas, hostia Dame el martillo, mujer Que no se pueden romper ¿Y qué hacemos entonces? Yo leo Pues nada Dejo aquí este y me voy a la aventura No, no, no Estate quieta Espérate Espérate a que estemos todas organizadas Voy a matar los zombies con una aguja Pfff Mira Te pincho Ah, que no puedo Que se gasta, Claudia No lo he usado Pero si pega se gasta igualmente No se aburre nada, tía Porque tú ya es tantito Oye No te metas con cipotón, eh Pero que te has Que tenías de méritos y de defectos Muchas cosas Soy el médico Te tienes que llevar bien conmigo Yo aviso Soy hermosa, mariposa Vale, cruzando la carretera Hay cuatro zombies Me he leído Pero tía, no mates No hagas nada No, no, no Estoy mirando Estoy mirando Tranquila, Isa Voy a mirar a ver si me ha subido Me estáis poniendo muy nerviosa, eh Tía, a mí esto no me ha subido Lo de carpintería No tarda Dios mío, esta mujer Si, hasta va yo ahí Inmersa a la lectura Cipotón, ¿qué haces? Oye, también quiero guardar cosas Mi base de maquillaje Es que voy con un cepillo de dientes Y un jabón encima, ¿sabes? Y 56 trozos de tela Lol Se dedica a desnudar cadáveres Y romper las, las estras Como sabes, guapa Da igual Corta madera Corta madera Yo te vigilo ¿Cómo se corta la madera? Yo que sé, tía ¿Está encendida la luz de aquí, chicas? Yo no toco las luces ¿Qué luz? La luz, hostia Está lloviendo fuera a telita, eh Sí Voy a salir de vez en cuando Y voy a hacer una especie de mira, ¿vale? De vista De aquí, de las puertas principales Vas a tener que tapear una Porque tía, es que tener aquí dos puertas Es como Ahora me pongo a ello Yo no entiendo Déjame primero que coma Que no sé qué voy a comer Bueno, primero estás desempaquetando un puto tronco, ¿sabes? Ope, te voy a hacer algo especial, ¿vale? Lo what Te voy a hacer algo chuli No sé, te voy a freír algo, tía Espérate, no puedo meter Tía, cómete el jam Cómete el jam ¿Cómete el jamón? Sí, 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 sí Cómete el jamón ¿Por qué? ¿Lo comete entero o qué? Sí, cómetelo Bueno, cómetelo a mitad Y si te quedas con hambre Pues no lo cuesta Yo lo como todo a cuartos Pues a cuartos, tía Joder Se lo ha comido entero y hijo de puta El dolce Vente, vente, tía No te arriesgues a resfriarte Yo es que tengo outdoor man Entonces puedo salir Aunque llueva Y me mojo Pero no me resfrio, ¿sabes? Eso me pasa a mí Si me traéis tornillos Eh, clavos Voy Clavos Voy, sí, amara Sí, cariño Sí, mi amor Y potón ¿Algo más necesitas? Yo creo que no Necesito ¿Qué hacen los auroquilas de Ziki? ¿El qué? Toma Te os haces Necesita lo que tú ya sabes Ya me has movido Claudia Bici potón No, no, Clau No me muevas No me muevas Que me has movido ahora Y me has jodido todo el Mira, que te peten El tradín No, tía, que no Que le cuesta pasar las cosas Tengo los dedos gordos puesto O sea, que tienes los dedos gordos Sí, el del medio más todavía Vaya Espero que os haya gustado Y si es así Ya lo sabéis Dad like Comentad Suscribíos Compartid con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Adiós Adiós